Después de tanto tiempo Qué bueno, baby, que te volví a ver Porque no me olvides de tu boca ni tu cuerpo Te conozco y yo sé que tú también puedes olvidar Ese rico momento Tu bella que era encima y me gritaba ¿Por qué no aprovechamos si ahorita te pegas? Esta logista por mí, ¿por qué lo niegas? Soy un masoquista y tú me tienes loco, loco Todo puede pasar si tú quieres Espero que coopere y no te desesperes Sabes que conmigo tú nos pierdes Desde aquella vez no te saco de mi mente Olvídate de lo que pasó ayer Hoy es que yo quiero darte, motívate Ando con Diamond en la troca y la pasta de cien Ese rico momento Tu bella que era encima y me gritaba ¿Por qué no aprovechamos si ahorita te pegas? Esta logista por mí, ¿por qué lo niegas? Soy un masoquista y tú me tienes loco, loco Si te recuerdo mala mía Ese bolsito de tu boca dime quién lo olvidaría Después de un tiempo quién diría Que volverías a buscarme y que te llamaría No es pura casualidad Y el deseo de comerte ahora se convierte en más Como un lobo te devoro solito en la oscuridad Esto se volvió un infierno, los dos llenos de maldad Después de tanto tiempo Qué bueno, baby, que te volví a ver Porque no me olvidé de tu boca ni tu cuerpo Te conozco y yo sé que tú también puedes olvidar ¿Me puedes explicar qué es esto? ¡Velo! ¡Idiota! Ese rico momento Tu bella que era encima y me gritaba ¿Por qué no aprovechamos si ahorita te pegas? Esta logista por mí, ¿por qué lo niegas? Soy un masoquista y tú me tienes loco, loco Yeah El soul Maestro Foto Foto La vega Santiago El lápiz de oro Daimon Shiro, baby Leave me the record Hola Oh yeah Gracias por ver el video.